Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En otros temas, cero y van cuatro en menos de tres meses. El día de ayer se registró un nuevo asalto a una joyería. Esta vez fue en el Centro Comercial Galerías Coapa. Ahí, lamentablemente, un policía perdió la vida. Minutos antes de las 12 del día de este lunes 27 de enero, dos hombres armados entraron al Centro Comercial Galerías Coapa, ubicado sobre la avenida Canal de Miramontes, esquina con calzada del hueso en la zona sur del Distrito Federal. Luego de ingresar a la plaza comercial, los sujetos llegaron hasta una joyería ubicada en el tercer piso. Amagaron a la empleada de nombre Daniela, a la cual obligaron a entregar diferentes joyas. El robo duró aproximadamente un minuto. Al salir de la joyería, los hombres se enfrentaron a disparos con elementos policíacos. En el lugar murió Ismael Ramírez, de 37 años de edad, elemento de la Policía Bancaria Industrial. Un testigo relata los minutos de tensión que se vivieron al interior del centro comercial. Se escucharon detonaciones, fueron como 7 o 10 detonaciones. Entonces, todos nos asustamos, ya no supimos bien qué es lo que pasó, porque inmediatamente cerraron la cortina de lo que es Liverpool. Muchos nos agachamos, nos escondimos, y pues toda la gente intentó así como que retirarse de donde estaban. Igual la gente de seguridad empezó a desalojar lo que es la plaza y esa parte donde sucedió el tiroteo. ¿Qué sentiste en ese momento? Pues la verdad sí sentí miedo. Nos tratamos de esconder, nos escondimos entre lo que había ahí. Los delincuentes armados y con los artículos robados entre sus manos, huyeron sobre Avenida Canal de Miramontes, a bordo de una camioneta en color blanco. Personal de la Procuraduría General de Justicia de la Capital llegaron al lugar para realizar los peritajes y el levantamiento del cuerpo. Con este se consuma el tercer asalto a joyerías en tan solo 27 días de este 2014. Con información de Efraín Arguelles. Inscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.